que no me sale la gente que está conectada, tío. Vale. Te lo dice en el Twitch. Tienes que entrar en el Twitch para que te lo diga. No, no, o sea, la gente está en el Discord. Es que hay algunos juegos que siempre están en la izquierda y hay otros juegos que no, tío. Me da rabia eso. Ah, ya. Apuesto dos contra dos, ¿eh? No, no, tranquilo. Es uno solo. ¿Y el tercero? Verás que no juega. Es jugador 4, no se mueve. Uf, va apetado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Te va o no? ¿Va apetadillo? No sé, le noto apetadillo. ¿Paciencia? Sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Hay algo que sepulta? ¡Vamos! 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 No sé ni el mapa que es. El de nieve. El de nieve. Uy, este es el que me había dificultado en comida. ¿Puede ser? Eh, puede ser. Ahora vengo. Ahí el capi. Ya lo vuelvo, el capi. ¿Quién hemos quedado en el Discord, entonces? ¿El qué, el qué? ¿Quién le hemos quedado en el Discord? Lo entiendo. ¿Quién es el tuyo? No sé. No lo puedo mirar ahora. No, tampoco. ¿Quién le hemos quedado en el Discord? 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 Ah, hay más, este es el de las aberturas. Exacto. Uf, hay que cerrar rápido, ¿no? Las entradas esas. Exacto, esta hay que cerrarla. ¿Cuál? Aquí hay una, he detectado una aquí. Vale. Hay dos entradas siempre. ¿Solo hay una o dos? Dos, siempre hay dos. ¿Solo hay una? Si solo hay una, hemos triunfado. ¿Solo hay una o dos? No. ¿Solo hay una o dos? ¿Solo hay una o dos? ¿Solo hay una o dos? No, pues hemos triunfado todos, es como con la caja. Pues sí. Deberíamos cerrarla ya. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, pues sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo con mi explorador, tío. Voy a mirar de soldados, tío. Uy, tendría que traer también para hacer murallas de aquí. Gracias por ver el video. 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 No me he dado cuenta de que estaba en la tele, ¿sabes? Sí que se escuchaba, sí. Sí que se escuchaba, sí. Sí, lo avisaba bien, cabrón. Bueno, lo soportaba. Yo también. ¿Qué pasa? ¿Puedes poner alguna torreta por aquí arriba? Sí, voy a mandar un ardeano para allá. ¿Un ardeano? Sí. Un ardeanillo. Me he metido tres muros ya, eh. Muy bien, ya basta, ¿no? No sé Ah, como tengo otra entrada No me van a pagar por el culo bien, ¿eh? No, no, no hay más Eso espero No, no, no hay más ¿Te puedes creer que me sería más barato hacer un jardín de estos que una granja esta de comida, ¿sabes? Puede ser, pero los jardines, es decir, las granjas generan mucha más comida que los jardines ¿Quieres decir? Claro No, las dos son infinitas, pero con la granja recolectas más alimento Ahora viene el explorador, ¿sabes? Ya voy haciendo un cuarto muro ¡Uy, tío! Te estás pasando ahí Hay que asegurar zona ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Cómo estás haciendo aquí a la esquina? Para montar las granjas... A ver si me invaden... Estás lejos. ¿Estás buena? Claro... Esa es muy buena. ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! Si bien?? ¿Sычно? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? No sé por qué todo el volumen de la música, tío, que... ¡Uy, cambia de color, tío! ¡Ahora! ¡Ahora soy azul y tú eres amarillo! Eso es que has tocado algo. Eso es el volumen de la música solo. Algo has tocado por ahí. ¡Qué raro! ¡Ahora se me ha quedado el azul! ¡Qué raro, tío, se me hace ver la escena! Esto es amarillo. Yo prefiero verme azul y tú rojo. Yo también, la verdad. Puedes devolver como estaba. ¿Cómo? No lo sé. Ah, buena pregunta. Lo que has tocado ahora tienes que revertirlo. Nada, le subí un poquito el volumen solo. Lo he bajado pero no... No cambia. No sé. No sé, no toca nada de otro mundo. Lo he pegado... Ah, qué raro. O sea... ¿Tú ganas de oro? Ya se lo he echado. Voy ahora a recoger oro, como un poseso. Bien hecho. Uy, ya has tenido soldaditos, ¿eh? Los inmortales. Si, si, si. Esos están re buenos, loco, re buenos. Yo creo que a este no lo comemos. Si, no, ya tendría que haber atacado. Está en modo difícil, pero siendo solo uno, yo creo que se caga las patas abajo. Lo que había que hacer aquí cerca es esto, tío. Si, esto mismo. Para traerlo rápido aquí a la puerta. Si, exacto. Pues no sé. ¿Cómo se puede backupar? ¿odie esta? ¿Qué es la herramienta? ¿ length Obviously si es? ¡Ladera! Habla, si eso va rig Tomar esta. ¿ aspects de esta? quiero ir a mi pie. Es que nos sentimos. ¡No es. ¡No! 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 ¡Esta! Es verdad, no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¡Dios! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí que estoy subiendo! Ok. No voy a subirlo. Hola. 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 Qué silencio. Estamos súper ultra mega concentrados. Omega Alpha concentrados. Omega Alpha concentrados en acción. Estamos jugando al etch from poris. Vio jugando lo doji. Vio mitologa ahí y grabando. ¿Estáis grabando? Sí. ¿Quieren mandar un saludito a alguien en concreto? No lo va a ver nadie, pero bueno. Sí. A mi madre. Como te quiero. Madre. Mira, mamá, salgo por la tele. Mamá, salgo por la tele. Por aquí... Eso es. ¿Tú crees que me van a pasar por aquí, esta noche? No. Por ahí no pasan. Voy a ver a qué me voy a poner ahora. El castelluqui. Ya no entran, eh. Por ahí no entran. Que van, y de locos. ¡Y de locos! La pregunta es... ¿Les podremos conquistar? Me dice que 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 te el inmortal cuando le atacan unidades de distancia él también dispara a distancia no, no, me refiero a este, la academia de guerra, saca los chuk-no, no se que son arqueros los chukonu, los chukonu son arqueros los chukonu chukonu que besa que es que besa que es grande que en de ¡Ugh! Lo siento, me cargo el ciervo este. ¿El ciervo? ¡Me está molestando! Me están luchando los héroes, estos títulos no se crean. No se crean. ¿El ciervo? Sí. ¿El ciervo? ¿El ciervo? ¿El ciervo? ¿El ciervo? No te creas, no consigo materiales rápido. Yo voy bien. A ver, voy corto, pero cuando quiero hacer algo lo tengo. No, yo no tío. ¿Veis? El que no se ha conectado hoy ha sido chuli. ¿Es verdad? Qué raro. Estará bien, ¿habrá pasado algo? Hombre. No creo que haya pasado nada. Esperemos que no. Chuba, chuba. Chuba. Estoy avanzado. Tentando. Chuba. Ah, ¿verdad? Ah, maits. ¿Hermin? Puente. ¿De qué es? Estoy subiendo la edad mítica. Joder tío, por dos. ¡Gracias! 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 Falta oro. yo he comido tío, comida, comida, comida ya he puesto todo bien en el mercado, hombre ¿cuánto te da de oro la caravana? la que quería mirar, pero no veo ninguna que suba para arriba tío si una te está subiendo ¿está subiendo una? no por ahora 329 y no está mal 329 por cada ruta, pues está bien está bien, está bien voy a poner un par más salen rentables si estos soldados me encantan, tío, lanza de fuego mediana si, cuando tienes muchos tíos son indestructibles y matan de un tiro si, 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 son la bomba tío y si tienes a alguien delante para que los tanqueen y los otros van disparando y ya está y la pues ya es brillada uf, mucho texto lo que puedo hacer me has acercado, ¿sabes? misión uno misión uno hombre, Gats ah, esta es la misión tres misión cinco, misión dos vale, pues ya sé ya sé misión dos deja de hacer ver que estás leyendo haciendo algo complicado porque sabemos que no mierda, no puedo compartir a ver, que estás viendo un vídeo estás viendo un vídeo de alguien que está haciendo algo interesante y haces ver que eres tú esto de que era, de Francia vale, el de el cinco venga, va, explícanos que estás haciendo si lo estás deseando quiero que me falte no me hagas que me falte esta es la misión cinco esta es la misión esta no, la misión dos portugués, vale esta es la tres ¿te has cogido el dragón? no, el tigre vale, vale para aquí para aquí salimos no, que me han tirado una torreta, eh no, no, que tiene tiene mucho, eh como tienen a distancia a la otra esto, tío, que tienen tenían un pájaro vermellón joder, se han puesto tontos, eh pero el dragón se ha caído y todo, eh o eres tú el dragón ese es mío tengo misión y muerte ok uno ocho tres cuatro uno dos cuatro tres cuatro cuatro bueno, pero es que uno dos vamos, vale misión cinco, misión tres misión dos misión dos una, dos, tres cuatro ojo, que entran, eh no, no entran han hecho un buen envío, eh pero se va a quedar en eso en un buen intento a ver vamos misión uno un buen una, dos, tres y si ando dos los más bajos misión, cinco bueno, tiene que mejorar los muros No recupare los muros, no, no, hay que... No, no hace falta. Me faltará tres. Se nos da cuatro. A estos los voy a sacrificar porque necesito tenerlos con vida. Tengo un monje yo, eh. No, da igual. Tengo exploradores y el Krilin este que no lo quiero para nada. La Italia es la dos. Está en la tres y está en la cuatro. Se escucha cada vez que habla, tío, cabrón. Es horrible, eh. Sí, porque tiene un jodido cable de luz por ahí metido. Le infiltra el sonido. Después saco el cable. No, a propósito no llega. Yo metí un cable... Metid cable por aquí y está. Pues mal hecho, tío. No ves que se filtra. No está bien apantallado el cable. A mí me dice. Vale, Italia es el dos. Me muteo. No, no, no. No, no. O sea, que tienen aquí liada. Madre mía. No estoy viendo. ¡A TODOS POR CULO! Hola, qué cabrón. Con esto se ha reventado. Lo he reventado todo a mí. Casi, casi, eh. Casi se la lia a esparda, eh. Espérate que no lo saquen un titán. Ellos no van a sacar titán. Hmm... Wow, estoy mejorando la armería a tope, eh. Claro que es tope, pero a tope. Ahí, a tope, jefe de equipo. A tope, a tope. Ya están aquí, ya están aquí. Pape, pape, pape. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no paran de enviar chuconús, tío. ¿Qué les pasa? Enfermos. Tiene que capturar la puta ventana, tío. A ver si así me lo coge, tío. Eso sí, hay... hay muchas... ¿Cómo decirlo? Tío, ya lo puedo ajustar, pero vaya tela, eh. Venden muchas de minado. Que están... dicen que... o sea, venden muchas de minado. Que la mayoría de veces... No, no sé que la pasada que se ha quedado tonto. Ayer me pasó igual con el... con el Seven Pires, que entré en el menú y se me quedó colapsado y todo el otro se veía en el puto menú, tío. No sé qué le pasa con este juego. Ya, ya, no he perdido, no sé ni por dónde voy a ir, tío. Yo estoy defendiendo. ¿Qué estoy defendiendo? Tenías un monje, ¿no? Por aquí. Sí, estaba aquí. Este es el número. Coja esta planta. Al menos ahora se ve. Ahora sí, sí. Es que tiene que capturar al final la pantalla, tío. El juego no, la pantalla. No me captura el juego. Se ha quedado apoyardado. Vaya tela, tío. Bueno, vamos a ver. Ahora llega lo mejor. Yo estoy a punto para enviar... robots soldados, eh. Yo iba a abrir la puerta del titán, por si acaso, ¿no? No vale la pena. Ah, pues no sé. Hostia. Lo intentamos así tal cual. Puede que necesitamos el titán. Bueno, ya lo he puesto para abrir la puerta. Sí, yo también lo voy a desarrollar. Bueno, creo que tengo mis lanzadores de fuego de camperes, tío. Pero te hagan igual, 15, tío. ¿Tienes la herrería a tope? Sí. Pues sí, serán así. 15. 15. Vamos, ejército. El monje no. El monje se queda aquí. ¿Tú vas a ir con esto? Yo voy a ir con esto. ¿Qué tiras esos caballos, tío? ¡Oh, 21 pegan! 21, chaval. ¡Hola! ¿Dónde vas, zompao? No, no, pero los tuyos son 15, pero fíjate que sale un manporro ahí. Sale un manporro. Envió 21 y sale una espada. Es que es distinto. Hostia, lo que envían. Uf, han tratado. Voy a sacar inmortales. Hostia, tío. La han tomado, eh, con mi castillo. Sí, eh, he tomado todo el puyo, tío. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Pues si acaso lo dejo ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo voy a hacer lo mismo. Joder, puta, tío. Súbete un aldeano para recuperar el castillo. Ah, vale. No lo tienes. No lo tengo, no lo tengo. Sí, el Javi dice lo mismo. Caería el titán. Sí, pero no quiero que sea tan fácil. Si enviamos estos ejércitos con el titán, va a ser un paseo. Dice que hay un rumor de una masterización del Mythologic. ¿Puedes, eh? Pues estaría guay, eh. Mythologic mejorado, gráficamente. Estaría bien. Me he quedado sin alimentos. Te doy, ¿quieres que te dé? Bueno, ya está, ya está. Tengo cuatro mil de oro, tío. Va, caballitos. Si nos pavilamos, nos van a volver a enviar otro ejército de Chukonus. Yo pegaría al siguiente ejército. Vale. Lo aguantaría y luego iría por ellos. Tenemos todos los centros ocupados y todo esto. Las casas a tope. Yo creo que por aquí y por aquí tiene que haber alguno. Ya están aquí, pues hay que prepararse. El dragón es lo que pasa, tío. Cabrón, estoy montando la torre. El dragón va muy bien, eh. Hace mucho daño. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, carros? Vale, no los puedo agujar a todos ya, eh. Vale. Necesito un momento tu monje para que me cure esto. Bueno, están bien, están bien. Vale, pues, ¿qué? Vamos, ya, si quieres. Ves tú primero con los carros que tú atacas, ¿sabes? Ah, que tienes miedo. No, pero tú atacas físicamente. Yo ataco desde lejos. Dice Javi, yo haría la cantidad, pero bueno, la verdad. ¿Es un mapa con río o algo? Bueno, es un mapa de hielo con una montaña en medio. Es el mapa de las montañas, el Javi lo conoce. Sí, dice que lo conoces. Yo empezaría a hacer la marea por si acaso, eh. No, no se gana con la maravilla. Gané el marea y que sigue camino, eh. Sí, sí, estoy yendo. Se me han quedado todos. Aquí vienen, aquí vienen. No, son muchos, muchos más que muchos. Vamos, pequeñas hormiguitas. Vamos, pequeñas hormiguitas. ¡Ataque! ¡Venga! Continua... Venga. Así va bien. Hay que ir con catapultas detrás, ¿sabes? Bueno, vamos directos al corazao. Lo has leído mal. He dicho que tendrías que haber elegido la dificultad titán. Ah, la dificultad titán. Es que llevamos tiempo sin jugar y ayer juguemos dos para dos en difícil y nos reventaron. Estamos desentrenados. Ojo, ojo, ojo. ¿Eso? Cielo, ¿no? A fuego. ¿Has prendido fuego a algo? Qué bestia. Vamos con el castillo primero. Ale, ¿cómo han metido los arqueos aquí dentro? ¿Qué arqueos? El tío en su centro urbano tiene arqueos dentro. O sea, se han bugueado. Ya está, ya lo tenemos hecho, eh. Espérate. Se puede girar esto todavía. Bueno, chicos, yo me voy ya. ¿Ya te vas? Sí. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres? Sí. Que tengo que cenar y me quiero dormir pronto. Nos vemos mañana. Pero puedes no cenar también, eh. Claro, puedes no cenar y quedarte más pronto. ¿Puedo? 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 Realmente podría, pero... No debo. No debo. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Adiós. 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 Ah, dice que vamos a morir si no llevamos el titán que va, loco. No, no, Javi. Esto ya está hecho. Ya está hecho. Si ya lo hemos respetado. En verdad, la dificultad de tytán para dos contra uno, sí. Vaya la pela, vamos. Si quieres dos contra uno, titán. Que venga Javi, y juegue con nosotros. Oh, también. Se quiere venir, porque mi encantada. Javi, Javi, Javi. Sí se atreve a venir. Si le dejan venir, venga a jugar. Bueno, si tienes ganas, yo que sé. Pues muy bien. Solo le queda el puto mercado, eh. A ver. No, 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 no. Le quedan todavía ocho centros urbanos, Manel. ¿Qué dices? ¿Cómo sabes? Arriba a la derecha se ve. Oh, sí, está. Todavía nos puede... Devolver la bofetada. Qué va. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Si tienes dos mil de oro, investiga en el templo Zeus. Para ver dónde está. Si le puedes ver. Hecho. Yo os me empujo. Uff. Están al lado opuestos. Se están rehaciendo donde estaban antes y se iban para la derecha. Se están rehaciendo, básicamente, donde estaban. Sí, aquí están haciendo cuarteles y mierdas. A ver si los puedo destruir. Un plan de sacar Chukonus, tío. Tienes que traer aldeanos y reconstruir los centros urbanos, ¿sabes? Genial está. Tienes que traer más allá. Tienes que traer más allá de los buildupers. ¿No? O port random. Y cabrones, en verdad Son como, bueno, es que son chinos, tío Pues eso, Javi, si te quieres se va a apuntar mañana tú mismo Hoy ya es que se va a quedar, va a ser muy tarde Voy a tener que cenar Bueno, y Stano, por mí sí, pero Stano supongo que mañana tienes que madrugar, ¿no? Sí, yo mañana madrugo Bueno, si quieres echamos tú y una, eh, señor Stano Me llamas, me llamas un cuelga Vamos a apuntarlos, vamos a apuntarlos todos Así ya está Hay un tonto de ruido, tengo que llegar a otro ya Tienen solo hasta los ocho que dice que tienen, tío Bueno, sí, son ocho, pero... Están sin proteger, tío He dividido soldados Sí, yo también lo llevo haciendo un buen rato, pero es que... Mira, mata al aldeano este, este de aquí Pero pegarle, tío Vale, solo les queda cuatro Eh, pegarle a este Uy, me cambia la música, eh Aquí están los sirenos que no hacen nada, ¿sabes? No han ni empezado Ya está Me queda dos Dos, 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 dos Dos, ¿les quedan? Dos, tres Tiene otro, mira, ya está, ahora sí que les queda dos Uno y veo aquí Tiene uno abajo de todo a la derecha, tío Tiene uno de los salones, tío Ese centro urbano está muy bien, eh Pero empiezas a meter murallas y no hay quien lo destruya Es lo mejor a la derecha, ¿no? Sí Ya ves Ya está Eso está hecho ya Quien lo destruya tendrá la gloria eterna Sí, claro, tú vas con los caballos, cabrón Que lo destruya es el que ha carrileado la partida ¡Qué perros! Sí, claro Es la ley de Ley of Empires, es así Sí, claro, como tú vas con los caballos ¿Quién tiene más centros urbanos? Esto es cuestión de... ¿Quién sabe jugar más? Ojo, que sin menos lo haces, eh Mira cómo vas con la vida de repente conmigo Es que los... ya está, ¿no? Es que los soldados estos que tienes son muy buenos contra edificios Los mampurreros estos Están chetadísimos, tío Mañana hacemos uno, dos contra uno, contra titán Vale ¿Qué dice Javi? Eh... va, mañana le damos Muralla de Torres Dile que le dé a suprimir ¡Ja, ja, ja! Sí, claro ¡Qué grande! A ver, va, pues tomamos la palabra, eh Mañana te queremos pedir aquí Yo no me creo nada Yo si no lo veo aquí, no lo creo Para mí, Javi, es un espejismo A las ocho de la tarde A las ocho, aquí Yo... yo estoy hablando con un fantasma Yo no me lo creo Es un fantasma con una capa encima Un fantasma con una capa de día A ver, ¿cómo lo tenías tú la aldea y todo esto? No voy a la que tenías aquí Ya, eh Yo tenía poquito, en verdad Bueno, pero tenía poquito, pero bien... O sea, distribuido a lo grande, tío No voy a la esquina... lo tenías aquí todo La esquina abajo Sí, ahí está Los recursos estaban ahí abajo Ya, yo tenía todo más junto Y parecía que haya más, en verdad Voy a parar el servidor de Minecraft Sí, claro, si no hay mods Lo digo porque si no vamos a jugar ahora mismo Pues... lo paro No, hay que poner los mods Y tal Que al final, el servidor de Minecraft Se podrá jugar con el... Pirata Con un juego pirata Minecraft pirata Eh, pues yo no sé cómo se hace O si dicen que sí, será que sí Pues solo tendré que poner la dirección IP Que es lo que me has dado tú y ya está Yo no creo que sea tan fácil, eh No sé, he visto que es tan fácil yo Dice... dice Javi Dice... Demasiado fácil, eh Dos contra uno En dificultad, titán No, no, estaba en... Estaba en difícil Estaba en difícil solo El titán no estaba Dice Estoy en la cama ya Pero otro Este finde Me apunto ¿Cómo este finde? Ah, no, espera, espera Eso es de cuando es un diante Parece Calla, calla, calla Va, mañana le damos Muralla de Torres Dile que le dé a suprimir, ¿vale? Soy una leyenda Por la noche me veréis Es decir que por la noche le veréis Y pasa una foto Eh, me parece No, el pernizca en directo El maestro no tiene ni puta idea de jugar No sabe jugar No sabe jugar Bueno El Javi, tío Quiere morir Como se ensaña, tío, el Javi Quiere morir, tío, eh Bueno, pues lo voy a dejar aquí en directo Mañana tendremos una cita con el canal de Koyak ¿No? Si se aure Si tiene que cojones a unirse Tanto que habla A ver si tiene pelotas, eh Tendrá que demostrarnos todo lo que dice Ahí, ahí Tendrá que demostrar A ver si nos carrilea Tan bueno que es Un 3x2 en Titán Bueno, un 3x2 va a ser muy difícil, eh ¿Eh? Sí, en Titán es muy difícil No, pero tenemos a Coyak, eh Que es un Baguera, eh No, ya te digo yo Que en un 3x2 no podemos No, no, para uno Para poder ganar un 3x2 Deberíamos llevar unos cuantos días ya jugando Y tener el juego fresco Dices, sin mí no ganáis el Titán Anda, que no Yo creo que en un 2x1 ganamos contra el Titán Yo creo que sí Yo creo que también Con el Javi nos costó, pero Pero si la otra vez que Ganemos porque yo me fui ¿Te acuerdas? Para las islas de arriba a la derecha Y empecé a hacer las casas de arriba Y no puedo ir con el Titán, tío Dices, sin mí no ganáis al Titán Si pones Si pones maravilla No, el tema de la maravilla la quitamos Si no, no tiene gracia el juego Si pones maravilla yo gano la partida Claro, porque él ponía siempre las maravillas Esas maravillas, tío Esa es chico maravilla ¡Cuán sucio! ¡Sucio! Dice que él no gana la partida Bueno, pues nada Me voy a ir a cenar Y yo también Y si estás por aquí No te vayas No te vayas No te vayas Si estáis por aquí Pues sigo cantando A ti os te digo 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 No te vayas Nada, pues me voy Cierra el directo ya Luego hablamos si eso Si estáis por aquí Si no, pues a todos por culo Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós pesado